¡Los animales! ¡Los animales! ¡Los animales son la felicidad! ¡Yo los quiero! ¡Los animales son la felicidad del mundo! ¡Los animales son la felicidad del mundo! ¡Los animales son la felicidad del mundo! ¡Los quiero! ¡Los adoro mucho! ¡Y por eso los quiero! ¡Ven conmigo para que tú veas lo divertidísimo! ¡Que es esta broma que yo le hago! ¡Los animales son la felicidad del mundo! ¡Y yo por ejemplo los! ¡Los quiero a ellos porque los adoro! ¡Los amados! 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 ¡No agarpealos! Yo los quiero tanto Y yo por él yo los quiero Y que nunca lo voy a dejar ¡No los quiero! ¡Suscríbete al canal!